¿Cuáles son tus planes de futuro? Musicalmente ya sabemos que tienes un año potente Musicalmente tengo un año potente ¿Vas a entrar más en el mundillo de internet? Me gustaría Jordi Me gustaría porque es un gusanillo que tengo Pero claro la música me requiere mucho tiempo ¿Vale? Entonces estoy como que volviendo a empezar porque en la pandemia lo cogí con muchas ganas que fue mi boom Pero claro, no hacíamos nada en la pandemia no podíamos salir de casa Pajas y Twitch Y algún The Wild Project por ahí Paja, pajas, Twitch, Wild Project Paja, pajas, Twitch, Wild Project Como si combinara y la paja estuviera con The Wild Project a lo mejor hay un problema amigos, no lo hagáis Cortaros bien Siempre Las manos arriba siempre aquí encima de la mesa Ya ves cuando vemos aquí movimientos raros por debajo ¿Qué sexy te has puesto? Siempre ¿Tú es pareja? Eh, no Será porque no quieres porque eres un tío de puta madre Bueno, pero a veces ahí a veces no No es como O sea, no siempre querer significa que vayas a poder Tienen que darse una serie de circunstancias Totalmente Y es toda la razón Y eso del tema de pareja Tú has estado muchos años casi siempre en pareja, ¿verdad? Has tenido Bueno ¿Llevas 11 años? Yo llevo 10 años con mi mujer Y has tenido varias parejas más o menos largas Sí, pero no en comparación con esto ¿Nunca habías tenido una pareja de 8, 7? Tanto no Tanto no Lo que he tenido muchos ligoteos Hombre Mucha chica de interview, ¿no? Mucha chica de interview ¿Qué pasaba? ¿Cómo era el proceso? Primero interview Luego Kiko Rivera Kiko Rivera Luego interview Yo llegué a un momento Ahora ya no Había un intercambio tal que no sabías Digo, a ver, página 3 Ahora ya no Pero llegó un momento en que yo podía conocer a mis ex por las tetas del interview Tal cual ¿Lo veías? De hecho hay un programa en uno de ellos no me acuerdo en que me ponen los interviews y por las tetas me tapan las caras digo, esta es esta esa es esta Era otra época, ¿no? Era otra época Te ha gustado mucho a las mujeres Hombre Te ha gustado mucho a las mujeres Y a ti no, mi hermano Y el vino No soy muy de vino, ¿eh? ¿No? No soy muy de vino, tío ¿Te gusta el vino? No me mata, la verdad Es más de cerveza No me gusta No, no me he dado cuenta Estás dado cuenta De que no me desagrada No me gusta ni la cerveza ni el vino ¿El whisky? Tampoco ¿Ron? No Ginebra A ver si adivinas mi bebida favorita ¿Alcohólica? No A coño Ya estaba haciendo yo la ruta Hostia, a ver ¿No es alcohólica? Y te encanta Coca-Cola Tampoco te has sido muy al riesgo Pero he sido un enfermo Que de beberte dos, tres litros al día Por ahí Que también me he jodido Mucho azúcar Mucho gas La he quitado también Bueno, pues si no la versión acero No, no, es que el acero no es Coca-Cola ¡Coño! Es que no noto diferencia, tío No, no, no Yo no noto diferencia Y aquí abrimos un debate ¿En la pizza con piña o sin piña? Sin piña Claro que sí Es que eso no es pizza Esa es una puta guarrada Esto funciona así Y es una guarrada Y para qué la caza Todo el mundo que se coma eso Total Nacho ¿Con piña o sin piña? ¡Qué asco! ¡Despedido! Cierra Cierra y vete ¿Tú? Sin piña, tío Sin piña ¿Y tú? Sin piña Sin piña Es que Nacho, tío Es que ¿dónde sales, nen? Mi mujer es con piña también Pero bueno, tío Mira, que se vayan los dos A supermierda, tío Es una mierda Es igual que la Coca-Cola normal Y la Coca-Cola cero ¿Tortilla con cebolla o sin cebolla? Con cebolla Yo también Pero también si cebolla me gusta También si cebolla también me gusta Pero con cebolla más Con cebolla más ¿Sí o no, Nacho? Cebolla No eres muy tortilla No eres muy tortillero, ¿no? ¿Sí? Te gusta mucho la tortilla a ti, ¿eh? Es muy buena Es muy sana la tortilla Con los huevos, proteína Es básico Muy bueno Muy español, tío Muy español Además, demuestra que los españoles Son los meores que los franceses ¿Cómo? ¿Sí o qué? La tortilla de papa Es la española La francesa que lleva, ¿oye? Huevo, ya está ¿Eh? Muy triste ¿Cuál es tu país favorito? España, tío ¿Y el segundo? España ¿Y el tercero? España ¿Y el cuarto? España ¿Y el número 26? Brasil No, yo soy muy español, tío Soy muy español Soy un amante de mi país Está convirtiéndose en una charla de Bertín Osborne ahora, ¿eh? O sea, traedme por favor jamoncito, copa de vino Y una cocina Y tú sabes cocinar Claro Ese es momento Yo tengo ¡Tiño! Pégale una pata al olivo ¿Cómo se llamaba el programa de Bertín? Mi casa es la tuya Mi casa es la tuya Ya no lo hacen, ¿no? No Vale, vale Era muy así Era muy así A Tito te lo hizo Y yo soy muy español, tío Y además tengo la suerte que por mi trabajo Cada Bolo, cada concierto que doy Tengo la suerte de conocer Sobre todo Pueblecines Pueblos Que tenemos en España Que no Por ejemplo, hoy Claro Si yo hoy no vengo aquí Contigo no conozco Manresa Centro de Cataluña No conozco Manresa A ver, no conozco Manresa Que no me ha dado tiempo a conocer nada Pero ya me entiendes Has estado Pero he estado ¿Sabes? ¿Cuál es tu zona favorita de España? Esa que siempre te gusta volver O que te encanta cuando vas El norte El norte Cantabria País Vasco Todo eso te encanta, ¿no? Norte Galicia Galicia Turias Y no penséis Galicia por lo que se dice No lo había pensado nadie ahora Vale Que tú es como el ajedrez Te adelantas 12 movimientos A lo que la gente le ha pensado Bueno, ya bueno Bueno Ya conozco yo a la gente ¿Por qué? Galicia El puerto de Galicia te gusta mucho, ¿verdad? Te voy a decir por qué ¿Qué me decías? Que esperabas un poco Ahí también esperas, ¿no? Bueno, ¿llega el barco o qué? Ese barco venero Cargado de sueño No Ay, Dios mío ¿Por qué? Después de tantos años Yendo a pinchar Y a cantar A diferentes puntos de España Pinchar En el lugar Ya estoy Ya estoy en un modo Más colocado en un modo Que no puedo vivir así Estás en el modo prima Estás en un modo, tío Que es que, de verdad Esta noche abrimos sobre juntos Pues Bueno, lo que sea Ya Yo me lanzo Venga ¿Qué pasa con el norte? Después de No quiero que Todos los sitios Del resto de España Se sientan mal Porque también He pasado buenos momentos En todos los sitios Es que la gente que se sienta mal Siempre hay favoritos Es que no se han jodido Hay cosas que gustan más Pero Donde me he sentido más querido Donde me he sentido más querido Es Galicia Y Asturias A niveles de fanáticos Público, digamos A niveles de fanáticos No, de Galicia lo entiendo Porque van que nos enteran Como las crecas Yo también No, pero el norte a mí me encanta Galicia es un sitio espectacular Y la gente es brutal Se come de maravilla Bueno, yo es que Yo no soy muy de marisco Bueno, bueno Pero se come unas carnes Sí, sí, hombre Y unos potajes En Asturias Y la gente tiene Un rollo muy guapo Sí Mola mucho el norte Unos paisajes brutales Me gusta España entero, tío Porque te vas a Andalucía Y Andalucía es una maravilla Te vas a Albacete Que el otro día estuve en Albacete En la feria Una de las mejores ferias de España Por no decir la mejor Es brutal Te vas a la capital Madrid En la leche Barcelona Tiene de todo Claro Mortal Castilla la mancha Es decir Murcia Que Murcia La gente se olvida de Murcia Pero Murcia mola un huevo No, aquí no nos olvidamos de Murcia Lo tenemos muy presente en The World Project Murcia mola mucho Mola mucho, Murcia Murcia mola mucho Y un día entenderé que dicen La morciana Algún día La morciana De verdad Es gente muy guapa, tío Murcia Hay mucha belleza Yo no entiendo Me gusta España Yo soy muy español Música